Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy vamos a hablar acerca de despintar miniaturas Uno de los temas que me preguntan frecuentemente en mis transmisiones en vivo es acerca de despintar miniaturas Por un lado como hacerlo y por otro lado si es algo que yo recomiende hacer Así que vamos a hablar de esos dos puntos Primero, en cuanto a como despintar miniaturas Yo ya tengo aquí en el canal dos videos donde hablo al respecto Te recomiendo principalmente el segundo porque ahí analizo distintos líquidos que se pueden utilizar Así que solo para recapitular brevemente, insisto, mejor ve y ve el video Aquí en México las principales recomendaciones que vas a encontrar cuando preguntas entre jovistas y demás Son el pinol, el líquido de frenos y el totaliaosom Yo personalmente me voy por este último, por el totaliaosom Vamos a hablar de cada uno El pinol es un líquido limpiador, así limpiador para pisos principalmente Y si bien es cierto que sirve para despintar Con este es importante tener cuidado Ya que si dejas remojando la miniatura mucho tiempo afecta al plástico Por lo que los que te lo recomiendan te van a decir que hay que diluirlo Pero entonces tienes que probar cual es la dilución adecuada Estar revisando periódicamente la miniatura a ver si nos está maltratando y demás Y si te pasas tantito va a quedar blanda Entonces en general a mi no me gusta trabajar con el pinol Además de que la miniatura termina oliendo a trapeador El líquido de frenos es mejor en este sentido que el pinol Porque no afecta el plástico Por lo menos yo he dejado miniaturas en líquido de frenos, no sé, una semana Y no me dio ningún problema para que la deformara o algo así Pero por un lado este tipo de líquidos hay que tener cuidado al manipularlo Porque te puede irritar las manos por ejemplo No es algo saludable estar tomándolo así Este y además pues bueno no es ecológico Entonces no debes tirarlo en las coladeras porque contamina el agua Y por otro lado el Total Yagosom es un líquido limpiador quitagrasa De estos para cocina Aquí en México lo consigues en las tiendas Waldos Y bueno lo que me gusta del Total Yagosom es que por un lado es muy seguro Lo puedes tirar en la coladera, no te hacen nada en las manos ni nada Y como verás a continuación más adelante en este video Puedes dejar remojando las miniaturas durante muchísimo tiempo Y no les va a afectar en lo más mínimo Insisto lo puedes tirar en la coladera sin ningún problema Y es efectivo en términos generales Ahora si no puedes conseguir este líquido el Total Yagosom Me han dicho algunos amigos que hay líquidos que funcionan igual Son líquidos quitagrasa que de hecho los puedes comprar a granel El único detalle es que te fijes que no tenga amoníaco El amoníaco si tiene amoníaco si va a dañar la pieza Pero si compras un líquido quitagrasa para cocina Que no tenga amoníaco te va a funcionar Igual puedes conseguir alguna otra alternativa en el supermercado Ahora es importante que tengas en cuenta que en cualquiera de estos tres casos El resultado no es inmediato Tienes que dejar reposar las miniaturas mínimo unas cuantas horas Dependiendo del líquido hasta algunos días Y también depende obviamente del tipo de pintura Y la cantidad de capas que tengan Una vez que los dejaste remojando Tallas con un cepillo de dientes para retirar la pintura Enjuagas con agua para limpiar el exceso Los residuos de líquido Y listo Entre paréntesis también hay que mencionar Que algunos recomiendan utilizar alcohol isopropílico En mi caso yo solo lo he utilizado a lo mejor Para tallar un poco de una mini en el momento Y funciona más o menos así Pero la verdad es que yo nunca he probado Dejar una mini remojándose en alcohol isopropílico Durante mucho tiempo No sé cómo funciona Aparte como el isopropílico se evapora rápido Es un poco más latoso de manipular En fin, no es algo que yo he intentado Porque generalmente cuando yo pongo a despintar minis Las dejo en el frasco Y las dejo mucho tiempo Como vas a ver ahorita Precisamente yo te decía que estoy 100% seguro De que el total IOSOM no afecta a las miniaturas Por la siguiente razón En enero de 2022 Cuando salieron los avances del códex TAU De novena edición O sea ya hace un rato Me decidí despintar unas cuantas unidades CRUDS Que yo tenía aquí Que había comprado de segunda mano en ebay Y las quería utilizar para cuando saliera el nuevo libro Entonces el 26 de enero del 22 Insisto En una transmisión en vivo Metí 20 CRUDS Carnivores En un recipiente con total IOSOM Pero no miren Aquí están viendo a cuadro Miss TAU Dice este Con mi trailer que es RICAST No es RICAST wey Es este Segunda mano wey Pero ve Hay unos rojos wey Que están del nabo Hay como tres tonos de verde wey Y estos azules que dan buen lejos Pero yo no quiero CRUDS azules No me chingues Entonces ya A la Pero bueno Esperemos Díganme los de Twitch Como lo ven desde ahí Aunque bueno Con ese bitrate adicional Te ves hermoso Lo sé Lo sé Miren Ahí está Los CRUDS Listos para el baño de la vergüenza Wey Y se quedaron allí Hasta hace un mes Bueno En ese inter Los cambié Del recipiente que estaban A un frasco de cristal Pero nada más Se quedaron ahí remojando En el líquido Durante dos años Y aquí está la prueba A continuación De lo que sucedió Cuando lo saqué Bien Bien Este es el frasco de los CRUDS Como pueden ver aquí Están Las MINIS Que se estuvieron remojando Aproximadamente Dos años En este frasco Con Totally Awesome Que es un líquido Desengrasante Y en esos dos años Ahí pueden alcanzar A percibir Las partículas de pintura Que se fueron desprendiendo Sin embargo Pues bueno Los modelos Todavía tienen color En algunos casos Supongo que es el primer Porque estos los compré Ya pintados De segunda mano Y lo interesante Es ver ahorita Uno En qué situación Quedaron las miniaturas Y dos Qué tan difícil Todavía es Que salga el resto De la pintura Así que Pues vamos a ver De este tono negro Que supongo es el primer No está pasando Ya por más que talle Y digo Después de dos años Si no ha salido Es porque en serio Esta pintura es La prueba de cualquier cosa Como segunda parte De este experimento Voy a hacer la prueba Con el limpiador Ultrasonico Solo tiene agua Ya que Estoy sacando Las minis Del Total y Osom Vamos a ver Qué tanto Pueden desprenderse Qué tanto Es útil Esta cosa Para despintarlos Vamos a ver Les voy a dar Dos minutitos ahí A ver Qué sucede Ok Terminó El ciclo De dos minutos Y vamos a ver Definitivamente El primer Sigue siendo Una lata Porque no Lo está dejando Ir tan fácil Aunque Debo decir Que igual Esto ya es suficiente Para O primear Encima de ellos O ya pintar Directamente Bueno Aquí se empieza A notar Entre la espuma Como se está Desprendiendo La pintura Ahora sí Pues sí Ya se empieza A ver El plástico Pero Debo decir Que Si bien Sorprende Que Después de Tanto tiempo En el remojo Las miniaturas No les pasó Nada También Y sorprende Ver que Llegó un punto En el que No pudo Despintar más Que este tipo De primer En particular Que usaron Para estos modelos Pues aguantó Incluso El total Awesome ¿No? Como pudiste ver La pintura Prácticamente Se desprendió Sola Pero Solamente Algunas capas En realidad Lo que no pude Quitar No fue el primer Primer Esto No me ha pasado Cuando despinto Miniaturas Que tienen Primers De hobby O el de la Marca Comex Que utilizo Yo aquí Así que Lo que me comentaron Algunos Es que Probablemente Lo que tenían Es un tipo De primer Automotriz Por lo cual No hubo manera De retirarlo Con el Total Awesome ¿Sí? Ahora otra Nota En el video Pudiste ver Que utilicé Un limpiador Ultrasonico Para poner Ahí A despintarse Las miniaturas No hizo Una gran Diferencia Porque A fin De cuentas Tuve que Detallarlas Con cepillo De dientes Así que No vayas A querer Correr A comprarte Un limpiador Ultrasonico Nada más Porque lo viste Aquí Entonces Ya me había Resignado A pues Dejar Las Scrut Así como Salieron Con ese Primer Que les quedaba Darle una Lijarita A las líneas De molde Y detallidos Que tenían Y primear Encima Nuevamente Para poder Despintar Cuando De repente Un nuevo Jugador Entró En escena Como yo Había subido Las fotos Del proceso En mis redes Mi querido amigo Sergio Adrián El Overlord Le comentó De este problema A un desarrollador Un creador De un producto Aquí en México Lire058 Que se pusiera En contacto Conmigo Para platicarme Acerca de su Producto Que es un Removedor De pintura Para minis Entonces Él ofreció Hablablemente Enviarme una muestra Para que yo probara El producto Y decidí Vamos a hacer La prueba Y lo hice En vivo En la noche De pintura Después de que Yo saqué Los cruts De su frasco Del caldo Y realmente Ustedes Insisto Dejo aquí el enlace Pueden ver La reacción En la transmisión En vivo Me sorprendió Yo no había Utilizado antes El Lire Me envió Dos frascos Venían sellados Cuando hice la transmisión Lo abrí del sello Y entonces El resultado Fue genuino Tengo que mencionar Aquí Es importante Que este Este video No está patrocinado Ni tiene ningún Compromiso Con Lire Con su creador Ni el caso La prueba Que hice En la noche De pintura Particularmente Lo hice En vivo Ese día Fue algo Que decidí En el momento Porque ese día Recibí el líquido Y quise probarlo En vivo Para ver los resultados Entonces Después de probar El Lire Seguí con el resto De los cruts Que me quedaban pendientes Que tenían primer Para terminar Despintarlos Y funcionó muy bien Como vas a ver A continuación Ok Ahora vamos a Hacer la última Prueba del Lire 58 Con Para despintar Estos cruts Que ya lo probé Su funcionamiento En una noche De pintura Y ahora vamos a hacerlo Con el limpiador Ultrasónico A ver que tanto Me facilita El trabajo Así que démosle Ok Se me acabó El frasco Pero ya lo Ahora se aclare Cerrarle Dos minutos Los minutos Dos minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que otra vez, no te salgas a comprar un limpiador terzónico nada más porque lo viste en mi video. Te puede servir para algunas cosas, pero vaya, no hace muchísima diferencia. Igual si los remojas y tallas con cepillo de dientes, va a dar más o menos el mismo resultado. Y pues como puedes ver aquí en las fotos, el resultado final fue impresionante respecto a como saqué los cruds del Total Yagosom a como después de trabajar con el IRE. Ahora sí retiró casi todo el primer sin esfuerzo y pues en un ratito. Lo hizo en cuestión de minutos, no de días. Si bien puedes ver en las fotos quedaron algunas manchas, porque también ya no quise irme a fondo y dejarlos remojar mucho tiempo. Sin embargo, yo creo que si los hubiera puesto en un frasco durante un día, pues sí toda la pintura hubiera salido sola. Pero insisto, pues es un proyecto que tampoco me afana demasiado. Así que pues con lo que retiró del sobrante del primer, con eso me quedo bastante satisfecho. Así pues, bueno, vamos a hablar ahora un par de conclusiones y reflexiones que tengo de todo este proceso. En cuanto a los líquidos para despintar, definitivamente me cambio al IRE. Aquí en la descripción del video te dejo una liga al Facebook del producto donde lo puedes conseguir, puedes pedir informes y demás. Además, insisto que este video no está patrocinado por él, no tengo ningún compromiso, pero si compras, dile que vas de parte del enfermo. A ver si como, si ves respuesta, igual verá una dotación de por vida. Ahora, si no compras el IRE, el Total Evo Sum sigue siendo para mí una muy buena opción, o algún desengrasante sin amoníaco, insisto. Pero toma en cuenta algo. Si bien es perfectamente seguro para que dejes ir remojando las miniaturas, se tarda mucho más tiempo en actuar. ¿No? Entonces, quieres despintar de inmediato, prueba con el IRE, si no, pues el Total Evo Sum y los dejas remojando ahí durante meses. Y ahora, después de que ya te hablé todo este tema de despintar y de con qué productos utilizar y todo, te voy a decir que no lo hagas. Bueno, sí, dependiendo de la situación. Habrá casos en los que vas a querer despintar miniaturas, como en el ejemplo que yo te acabo de mostrar, donde fueron miniaturas que yo compré usadas y que no me gustaba el trabajo porque estaba bastante malito. Pero a lo mejor tú te compraste unas de un amigo o de alguien que vendió, que estaban bien pintadas, están pintadas decentes, no es que estén mal. Pero, este, pues igual no combinan con el resto de tu ejército. Y entonces, por eso, decidiste despintar. Y está bien, ¿no? Es perfectamente válido, este, y es muy útil contar con las herramientas que te mostré en este video. Pero, en muchas ocasiones, cuando se me acercan en las transmisiones diciendo, ¡Ay, mira, enfermo, pinté mi primera miniatura y me quedó muy fea y la voy a despintar! Entonces, mi respuesta ante esto es, ¿pintaste tu primera miniatura y te quedó fea? Pues, ¿qué esperabas, camarada? Es como si yo trato de cocinar un pavo sin ninguna experiencia prueba y me queda feo. Pues, es obvio, es normal, ¿no? Pero, no voy a agarrar ese pavo que cociné, le voy a limpiar lo que le haya yo puesto, quitarle el relleno y volverlo a meter al horno. No funciona así, ¿verdad? Tengo que volver a cocinar y volver a practicar. Y pintar miniaturas es exactamente lo mismo. Es cosa de práctica. Te voy a decir esto. Tu primera miniatura te puede quedar fea, es muy probable, ¿sí? Exacto. Pero, ¿fea comparándola con qué? O, ¿con cuál? Si tú no habías pintado nada antes, ¿cómo la estás comparando? Con la miniatura de alguien más que juega en tu tienda, con la miniatura que viste en Instagram de un pintor que seguramente tiene mucha experiencia, probablemente años trabajando, esa no puede ser tu referencia, ¿sí? Entonces, conserva tu primera miniatura. Ese es tu mejor trabajo hasta el momento que pintes la siguiente. Y así será con la siguiente, y con la siguiente, y con la siguiente. Yo cuando pinté mis primeras miniaturas estaba feliz. Eran frutos de horas de esfuerzo, de estar armándola, de buscar y probar colores y de darle forma a esas miniaturas, ¿sí? Y lo mismo te va a pasar a ti. Tu primera miniatura es tu entrada en el hobby. No la despintes. Sigue pintando para que entonces tengas un punto de referencia para tu segunda miniatura, y para la tercera miniatura, y para la décima, y así en adelante, ¿sí? De esta forma, vas a poder ver cómo has mejorado con el paso de los años. Créeme, si entraste en un juego como Warhammer 40,000, vas a tener muchas, muchas, muchas miniaturas que pintar a lo largo del tiempo que estés en el hobby, ¿sí? No te detengas a despintar la primera que pintaste, y digas, otra vez voy a pintar porque no me gustó cómo quedó, esperando ya que te quede perfecta pintar el resto de tus minis, porque esto va a entorpecer tu avance con el ejército, te vas a tardar mucho tiempo, y esto te va a dar otro tipo de frustración. La única forma en que yo te daría la razón en despintar una de tus primeras minis es porque realmente es una pieza muy especial y quieras darle una nueva vida, ¿sí? Pero yo en general conservo todo mi trabajo, tal como lo he ido sacando, para que pueda ir viendo cómo he evolucionado con el paso de los años, cómo he mejorado mi técnica con el paso de este tiempo. Pero además me da gusto, es una motivación, porque veo las primeras minis que pinté y efectivamente, pues ya con el paso de este tiempo, digo, ah caray, pues sí está feita, ¿no? No tiene detalles, está emplastada, los colores no se ven bien, le faltan luces, le falta lo que quieras, ¿no? Está bien, volteo y veo una más reciente y digo, hay mucha diferencia, ¿sí? Y eso incluso me motiva para probar cosas nuevas, para seguir practicando, para explorar técnicas, materiales y demás, y ver qué tan lejos puedo llegar, ¿sí? Así que pues, ya sabes cómo despintar miniaturas, procura no hacerlo, mejor cómprate más miniaturas para que puedas practicar y de esa manera tendremos spruce para construir el trono de plástico. Si te gustó este video, sobre todo te resulta de utilidad, compártelo a un amigo, déjale un me gusta, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te enteres cuando hago directos y salgan todo este tipo de dudas y temas que tenemos en la conversación acerca del hobby, es mis transmisiones en vivo. Muchas gracias y nos vemos aquí la próxima.